Bueno amigos, estamos a 8, 9, la verdad que es 10, día de junio, y están empezando a salir algunos perrechicos, pero esto llevan unos días, pero ya tienen tamaño, el país no? Tienen un tamaño, vamos a ver si aquí por estas matas cogemos algunos más, no sé, por aquí se siguen viendo, mira ahí se ve algunos más gorditos, lo veis ahí dentro, no? A ver si lo cojo, mirad que cacho perrechico, y algunos más que se ven aquí, tapados, mira, aquí hay otro, que también es cojonudo, y aquí hay otro, lo veis no? Voy a ver dónde están, están aquí en medio de la mata, donde no les pueden meter mano los bichos, y aquí he visto otro, mira, aquí hay otro, lo veis no? Es que creo que hay uno que es, este es que es cojonudísimo, cojonudísimo, menudo pedazo bicho Están un poco regados, pero se ven algunos, mirad aquí, este que se puede coger, este que se puede coger también Y este Y este Aquí hay otro, que también es majo Por dentro de la mata, ya no se ven, pero por aquí he visto otro, mirad ahí, lo veis no? También es bueno Este lo han pisado, lo han pisado, aún hay dos Lo han pisado, y hay otro más arriba, tres Y aquí hay otro, eh? Ahí es, no? Y aquí, mirad, aquí también hay otros pocos. ¿Veis aquí? Ahí. Aquí. Este otro. Este otro. Y por aquí ya no se ven más. Pedazo de bayel que tengo delante y detrás. Esto es la hostia, de extenso y de bonito. Parece el paraíso. Aquí he hecho la jornada bien echada, si quiero. Y aquí, amigos, mirad. Hay otro nido, otro nidito, mirad. Aquí hay un machete. Y encima que no hay mucho de aquí con trozo. Aquí hay otro. 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 Y aquí hay otro. 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 A la buchaca. Y para que veáis, aquí estoy viendo, bueno, lo he visto ahí atrás, otro pequeño nido, en el que por lo menos hay uno gordo, no sé si habrá mucha cosa más. Yo no lo veo, sí, mirad, lo veis aquí, este escojonudo, hay dos, lo veis, aquí hay otro. No hay más, están más claros que los obispos. Por aquí no veo ninguno más. Eso es lo que hay, que no es poco, y a guardar. Y aquí, amigos, vais a ver otro bonito borbotón. Están muy regados, muy sueltos, pero son borbotones majos de varios ejemplares. Este no tiene, este no tiene nada. Aquí tampoco. Pero mira. Ya, 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 ya. No estoy ahí. Y ya, 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 ya. Ya, 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 ya. y aquí con una buena panorámica de lo que es el super valle bueno no se ha dado mal